Viejo David, parcio, venga yo le rellego con otro abrazo hermano. ¿Qué pensaste que pudiste haber hecho distinto para que la decisión fuera otra? No sé, yo desde que me dieron la canción lo que siempre estuve incómodo fue digamos con los pregones de la canción, me sentía extraño. No le cogí la caída a la canción y todo el tiempo dije lo mismo. Por ejemplo, yo quisiera si no es mucho que te quedes. No respondas callada, mucho menos ahora, no me digas mañana. Tengo ganas, tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte. Sinceramente yo pensé que no salías por lo que estaban diciendo. Esto dio la impresión de de pronto también me salvé. No sé, la verdad no sé, mis compañeros eran muy buenos, tenían un gran talento y si yo lo quiso así por algo será, me voy triste por haber salido pero contento por la oportunidad. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ella leer. Sensacional cuando salió en la madrugada y en mediodía ya noticia confirmada. Y en la tarde, materia olvidada, tu amor es un periódico de ayer. No sé, que pase lo que quiera pasar y hay música para rato. Eso es hermano y que no deje de soñar. Lo felicito a mí. Muy bien. Lo felicito a mí.